de enfrentarlos los caballos alados durante todo el día hugo estuvo esperando encontrar un momento para ir a buscar el mapa de la isla maléfica que ahora estaba bajo un listón de madera del piso de la guardilla haz clic en este vídeo si te quieres no ya por favor voy a continuar no yo 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 regálame un like haz clic de no ya basta y suscríbete no ya sal de aquí está bien continúa con los cuentitos está loco pero ahora sí vamos a comenzar los caballos alados durante todo el día hugo estuvo esperando encontrar un momento para ir a buscar el mapa de la isla maléfica que ahora estaba bajo un listón de madera del piso de la guardilla a dónde iremos a parar esta vez creo que entiendo cómo funciona si encuentro el número exacto de símbolos nos transportaremos a la isla y para regresar basta con pronunciarlo otra vez hugo apuntó hacia un dibujo con el dedo vamos a intentarlo hoja muerta hoja de oro pero no sucede nada que será ese símbolo y si apoyó el hocico sobre el pergamino y se puso saltar agitando las orejas silencio acaso te crees un pájaro un pájaro bravo vinci no es una hoja es una pluma pluma de águila pluma de oro hugo apenas si tuvo tiempo de acariciar a su perro cuando sintió una patada fuerte que lo lanzó por el aire aterrizó de bruces en el pasto ahí levantó la cabeza al escuchar que el suelo retumbaba con el ruido de una cabalgata una manada de inmensos caballos furiosos galopaban hacia él huye vinci gritó mientras salía corriendo los caballos galopaban con tanta rapidez que sería imposible escapar giraron alrededor de hugo dando coces el pobre hugo se tropezó con una rama y cayó al suelo vinci se ocultó detrás de él un gran caballo encabritado se acercó y comenzó a relinchar lo iba a aplastar lucho contra el enoír el cruel gritó hugo los cascos del caballo quedaron a centímetros del niño que dices que estoy aquí para luchar contra el enoír el cruel el hechicero puse en libertad a un dragón al que él tenía prisionero el caballo se dio vuelta y habló con la manada paz este animal con dos patas no es un enemigo cómo puedes ayudarnos el niño se puso de pie que aún sentía desconfianza frente a esos animales imponentes e inmensos no lo sé confesó ustedes no están encarcelados viven en un valle de tiernos pastizales creo que eso es todo lo que necesitan los caballos el caballo lanzó un relincho feroz y miró a hugo con furia no somos vulgares caballos somos pegasos pero no podemos volar porque el enoír el cruel se ha robado nuestras plumas de oro hemos quedado encarcelados entre estas montañas nos han quitado el cielo hugo observó los flancos del animal y luego acarició la pequeña protuberancia dorada que antes debía de haber sido un ala majestuosa no sé dónde vive el hechicero confesó y aunque pudiese recuperar sus plumas ya no les serviría no tengo el poder de hacerlos volar ayudar a los pegasos es más complicado que devolverle la libertad al dragón una yegua y su potrillo se acercaron nuestras plumas se caen de manera natural no es algo grave pero este hechicero malvado ha colocado enormes rocas que nos impiden salir del valle la luz del arco iris que hace crecer nuestras plumas no llega hasta aquí lejos del cielo mira se ha formado otro arco iris a lo lejos sobre la ladera de la montaña se vislumbraba un arco de colores en ese lado de la montaña explicó un pegaso azulado se producen varios arco iris cada día pero no nos sirven para nada estamos demasiado lejos de allí no llegaremos nunca hasta las nubes Hugo se sentía desesperado no se le ocurría ninguna solución no puedo ayudarlos a escalar la montaña y llevarlos a un lugar tan alto y sacar las rocas que los tienen encerrados y tampoco puedo abandonarlos Hugo no podía regresar a la buhardilla sin cumplir con su misión vinci se paró en sus dos patas traseras y tiró de la manga de su amo vamos a regresar murmuró Hugo con paciencia el perro continuó tirando de la manga de Hugo y de un golpe hizo que del bolsillo del niño cayera la lágrima de diamante del draco el perro la agarró entre sus dientes y la levantó hacia el sol deslumbrando al niño con el reflejo por supuesto Vinci eres un verdadero genio Pegaso, caballos alados si no pueden ir hasta el arco iris el arco iris vendrá hasta ustedes ¿qué ves? Hugo y Vinci corrieron hasta las rocas y comenzaron a escalarlas la montaña era tan alta las piedras filosas pero no le faltaba valentía y después de mucho esforzarse llegaron hasta la fuente de luz Hugo se agachó y colocó el diamante debajo del arco iris entonces la luz del arco iris cambió de dirección pero aunque el niño llegó a inclinar la piedra preciosa había una gran roca que impedía que la luz del arco iris llegase hasta el valle había una gran... ¡qué mala suerte! ¡no puedo darme por vencido! Vinci tiró de la manga izquierda y Hugo la sacudió el niño frunció el seño ¡otra vez tienes razón Vinci! ¡toma! ¡aquí tienes el diamante! el niño dejó a su perro y descendió de la montaña luego se paró sobre una roca y estiró el brazo Vinci con la piedra entre los dientes dirigió el haz de luz y estiró el bra... ¡ay! espérame dirigió el haz de luz hasta el reloj de Hugo Hugo inclinó el vidrio del reloj ¡creo que funciona! ¡no nos movamos! Un extraño arco iris doble iluminó la pradera relinchando de alegría los caballos alados se dejaron bañar por la luz del arco iris bajo los ojos llenos de asombro de Hugo una luz dorada los cubrió por completo muy pronto toda la manada había recuperado sus plumas de oro los pegasos se lanzaron al galope y desplegaron las alas Vinci y Hugo se acercaron a la roca donde estaba parado el gran caballo que lideraba la tropicha pequeño animal de dos patas eres un gran mago ven con nosotros te prometo que no daré cosas esta vez y agárrate con firmeza Hugo tomó a Vinci entre sus brazos esta vez no rechazó la invitación pues ya pues pues ya sabía cómo irse de la isla atravesar el cielo sobre este caballo alado le producía una alegría sin igual pero al ver la isla desde lejos comprendió que su misión aún no había terminado gracias por esta aventura no la olvidaré jamás cuídate mucho le dijo al caballo alado pluma de oro una vez de regreso en la guardilla Hugo encontró dentro del bolsillo junto a la lágrima del dragón una pluma de pegaso que otro talismán descubriría más adelante las estatuas de arena Hugo tenía solo una cosa en mente iba a salvar a los demás prisioneros a la isla maléfica al llegar a la orilla del río le llamó la atención un símbolo ¿te gustaría mojarte las patitas Vinci? a Vinci le hubiese gustado responder que solo le gustaba mojarse las patitas en agua bien caliente pero Hugo ya estaba concentrado en probar nuevas contraseñas ¿con la de pez? ¿con la de ballena? si tengo que probar con todas las clases de peces no partiremos nunca ¿con la de salmón? ¿por qué no con la de sirena? haz clic en este video si te quieres enterar que ocurrió con la cola de sirena ¡Chao! ¡Chaito! ¡Cuídense mucho! no olvides de dar like compartir y suscribirse ¡Chao! ¡Hasta pronto!